El punto primero, señor López. Antes de que empecemos a debatir estos tres asuntos, y dada el pronunciamiento que ha tenido el secretario y usted misma en este momento, anuncio la retirada de los tres primeros asuntos, que son de izquierda unida, del orden del día. Nos vemos obligados a ello, puesto que esta documentación que pueden ver aquí los ciudadanos, que me gustaría que las cámaras la pudiera acoger, y que creemos que es necesaria e imprescindible para poder tomar un posicionamiento político adecuado en estos asuntos de pleno. Fue entregada ayer a las una menos cuarto de la tarde, sabiendo que estos concejales no tienen dedicación exclusiva, pues imagínense qué persona humana puede leer esta documentación y tomar un posicionamiento político correcto y debatir en igualdad de condiciones aquí, en este salón de pleno con ustedes. Por tanto, nos vemos en la obligación de emprender las acciones legales, evidentemente, que creemos que son vulneración de derechos fundamentales, porque no se nos ha dado la información solicitada para este pleno y, por tanto, se nos niega la posibilidad de debatir y tomar una posición política y, por tanto, procedemos a la retirada de los asuntos del orden del día. No, los asuntos son nuestros, son nuestras mociones. Las mociones, si el proponente retira, ya ha habido precedentes en este pleno. Obliga usted a retirarnos. Perfecto, seguiremos con el debate. Los grupos de la oposición, ahí tienen en primera instancia al Partido Socialista Obrero Español, a Costa del Sol, si puede, y a Ciudadanos, y lo que no estamos viendo por ninguna parte son a los dos concejales de Izquierda Unida que parecen ser que se van a mantener en su sitio y no van a asistir a una sesión extraordinaria convocada por ellos mismos. Vamos a ver en qué queda la cosa. Se lo ofrecemos en directo. Recuerden, a través de FTV, Fungiro la Radio y www.fungirolatv.com. Reanudamos la sesión y procedemos con el punto primero, moción relativa a varias cuestiones planteadas por el informe de... Porque entienden que por error de la secretaría no se incluyeron estos dos puntos en la primera convocatoria y, por tanto, no se ha respetado el plazo de las 48 horas para que tengan ustedes la documentación. Y, pese a que se trata de unos documentos que estaban entregados para su inclusión en el orden del día y, como tampoco existe una prisa de ningún tipo para debatirlos, pues, los vamos a dejar sobre la mesa y los incluiremos en el orden del día del próximo pleno ordinario o extraordinario, si se convocara alguno. Vamos a pasar a asuntos de urgencia y se van a debatir. Gracias. 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 Gracias.